SosaStyle Dancers presenta porque tiene su mamá, porque tiene su mamá que todito se lo da Oye muchachos, la madre es lo más grande del mundo por eso el negro pa'l mundo no tiene que trabajar no tiene que trabajar porque tiene su mamá porque tiene su mamá que todito se lo da Que dichoso es, porque tiene su mamá Oye Pacundo si no trabajas a donde vas a llegar Que dichoso es, porque tiene su mamá Dichoso haces si te encuentras que no trabaja por nada Que dichoso es, porque tiene su mamá Lo raro es que tiene novia y ese negrito hasta se empieza a casar Que dichoso es Música Música SosaStyle Dancers Música 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 Música